¡Hola! Y ahí queridos amigos, jugadas de la semana número 45 para ustedes. Sí, un ofrecimiento siempre de Cialf, Pensoidumentaria Deportiva, Pensocial, siempre acá con nosotros e entregar nuestra hermosa, hermosa edumentaria para ustedes. Bueno gente, estas serán las 10 jugadas del episodio de hoy. Vamos a arrancar con las 5 primeras y espero que disfruten muchísimo. ¡Dale! ¡Arranquemos con estas hermosas jugadas! ¡Y arrancamos el lugar de 45 con Marco Romero! El primer gol de este 2010 episodio de Belgrano que la pelota augereó el arco y salió por el costado. El número 2 que se acerca es Tiziano Inglaterra 2010 de Almirante Brown y una jugada sorprendente acá por la lateral hace el toque y Tiziano la mete para adentro. Solo empujó el arquero, no vio la pelota, la defesa nunca llegó. Un golazo para la 2010 de Almirante Brown. Y el número 3 que se avecina viene Facundo Belizade en su tercera aparición acá en Juárez de Brasil este año pero todavía no ganó este 2011 de José María Bosch. Que tira el zapatazo, pega en el palo, vuelve la pelota y rebote. Facundo solamente la mete para adentro y anota. El número 4 es Luciano Rodríguez en 2012 en Villavitre. Mientras todos quedan observando la pelota entre defensa y ataque aparece Luciano y un zapatazo en el rinconcito inatajable. Y la número 5 para cerrar la primera etapa en Diziano Garay 2012 de Estrella Oeste. Con un zapatazo en la mitad de cancha, arrematen el pecho y la meten en el ángulo. Bueno gente, esas son las 5 primeras jugadas. Vos que estás mirando ahí en Facebook ya sabés. Hay un botoncito ahí arriba. ¿Ves? Ahí arriba tiene que aparecer un botón. Entonces vos elegís, baja la lista, elegís del 1 al 5. ¿Quién querés votar? Igualmente algo que es muy importante, muy importante. Si no aparece el botón, no voten en Facebook. No voten abajo en los comentarios de Facebook. ¿Por qué? Porque estos votos no son contabilizados. Y después me va a decir que yo no contabilicé, que yo no avicé, pero sí, yo estoy avisando. Así que vamos a ver ahora quién fue el gran ganador del episodio número 44. Dale, pon en pantalla. Lucio Arce 2007 de Parque. ¡Felicitaciones mi amigo! ¡Felicitaciones! ¡Ganaste! ¡Sos el elegido! ¡Sos el más votado! Ponete en contacto con Brazucas. Vení a buscar tu kit Sial. Y vos que estás, ¿sigues mirando? ¿Vos que sigues ahí mirando? Ya sabés. Vamos a ver ahora del 6 al 10. Y al final tengo un recadito para vos. Y volvemos con el número 6. Filipe Achala 2013 italiano Nitti con un golazo. Es un 2013. ¡Mira lo que hace! En el ángulo por encima del arquero, por encima de la defensa. ¡Qué golazo del número 6! El número 7 es Facundo Famonde de 2006 de Ferro. ¡Sí! ¡Mira esta cobranza de FAO! ¡Qué potencia allá en el ángulo del otro lado! ¡Un golazo para Facundo! Y el número 8 es Joaquín Cardoso. ¡Ya reincidente acá en Juega de la Semana! Con una jugada muy similar que recibe desde este lateral. Y toca en la salida del arquero a media altura. Inatajable. ¡Imposible! A ver Joaquín, ¿cómo vamos? Vamos con Fabrizio Ruiz Sánchez 2010 de Villa Piaggio. Con un golazo con Brazacau detrás de la cancha. Toca en la barrera. Toca en el arquero. Y entra ahí en el ángulo. ¡Qué gran gol! Y el número 10 para cerrar el Juegas de la Semana. Nueva aparición para Francisco Gara 2010 de Arquitectura. Una jugada colectiva. El número 9 la deja para Francisco. Que empuja en contrapien del arquero. ¡Un golazo cerrado en el episodio número 45! Muy bien, gente. Estas fueron las 10 jugadas. Vos que estás en Facebook. Ya aparece el botón. Puedes ahí mirar y votar del 6 al 10. ¡Dale! Y ahora a todos ustedes que están en YouTube, ahí abajo. ¿Ves? Ahí abajo. En los comentarios. Hashtag el número del video. Y votar. ¡Dale! La votación cierra el lunes a las 9 de la mañana. Así que apurate, apurate porque son muchos votos siempre. Y dale tu me gusta, comparte el video para dar esta fuerza para seguir haciendo los videos para ustedes. Si viene una novedad esta semana, muy pronto se van a enterar. Así que, señores, señores. Si quieres participar acá en Jugadas de la Semana con el video de tu nieto, de tu hijo, de tu sobrino. Es muy simple. Enviame tu video para webmaster.com.ar O entonces, paren el numerito que aparece ahí en pantalla por WhatsApp. ¡Dale! Bueno, yo los veo el lunes. Un beso enorme. ¡Chau! 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 ¡Chau!